oración a dios para pedir ayuda en momentos de dificultad comparte esta oración en cinco grupos diferentes y la prosperidad llegará a tu vida no la ignores es muy efectiva y muy poderosa comenzamos la paz les dejo mi paz les doy una paz que no es la que el mundo da no vivan angustiados ni tengan miedo juan 14 27 amado dios estoy en este día delante de ti para pedirte en el nombre de tu hijo jesucristo que puedas ayudarme en mis dificultades gloria a ti señor mi dios misericordioso tú que eres un dios de amor perdóname por mis pecados y dame fuerzas para corregir mis errores tú que tienes planeado lo mejor para los que en ti confían ayúdame cuídame protégeme guárdame en tu abrigo hoy llego a ti con toda mi esperanza y confianza necesito de tu ayuda señor ayúdame en mis necesidades aleja de mí esos problemas que me atormentan haz posible encontrar una solución a mis problemas concédeme tu ayuda confío en ti señor en el nombre de jesús señor oponte a los que se oponen a mí ataca a los que me atacan toma tu escudo y ven en mi ayuda toma tu lanza y haz frente a los que me persiguen dime que eres tú mi salvador vengo a ti pues sé que no hay nada que no lo pueda lograr con tu misericordia infinita acepto tus incontables designios aunque no lo comprenda me abrazo a ellos con aquel fervor y generosidad con que cristo aceptó el misterio del dolor de su vida humildemente te pido me des la gracia de superar esta situación difícil en este momento de mi existencia y que esta prueba lejos de separarme de ti me haga experimentar con mayor plenitud la omnipotencia de tu amor que limpia santifica y salva te ofrezco y hago entrega de mi alma y mi cuerpo no permitas que te ofenda ni olvide en ningún momento perdona mis faltas y no me dejes caer en el pecado aumenta mi fe esperanza y caridad dame valor contra todos los ataques del enemigo y sobre todo hazme perseverar en el amor al altísimo y ayúdame a ser fiel discípulo de jesucristo y si por algún motivo ves que las necesidades económicas me agobian te ruego que me abras las puertas de la prosperidad que las oportunidades lleguen a mí que nuevas opciones laborales se me presenten para poder traer el pan de cada día a la mesa de mi hogar para que los míos no pasen necesidades ni angustias mi dios te pido que permitas que tenga éxito en aquello que me proponga si ves que es algo bueno para mí y mi familia pero sobre todo que sea bueno a tus ojos si ves que el porvenir me inquieta y los problemas y las dificultades me intranquilizan por favor pon a mi alcance la mejor solución si ves que el enemigo me acecha y las malas personas me están causando malestar y detienen mi avance hacia la prosperidad por favor protégeme líbrame y no permitas que reciba ninguna maldad te ruego ahuyentes todo lo que daña mi calidad de vida todo lo que no deja que lo bueno entre en mi vida todo lo que hace que no haya en nuestro hogar abundancia lo que me quita el sueño y el sosiego y me genera inestabilidad y sobre todo te pido de corazón ayúdanos en lo siguiente que mucha aflicción me está trayendo a continuación cierra tus ojos y realiza tu petición con mucha fe y escríbela en los comentarios para reforzarla aún más oh glorioso majestad infinita hoy quiero decirte que te amo te alabo y en ti confío y por eso tengo la seguridad de que muy pronto vendrás en mi auxilio y de esa manera con tu compasión y misericordia poco a poco todo irá mejorando y las cosas que me perjudicaban o no me dejaban salir adelante desaparecerán padre ten piedad de mí y de los míos concédeme te suplico la ayuda que con inmensa fe te he solicitado te imploro que muy pronto si es tu santa voluntad vea cumplido mis sueños y deseos así que dame la sabiduría amor y esperanza pero sobre todo tu gran bendición para que tú permanezcas por siempre a mi lado baña mi ser con honestidad que mi vida sea un resplandor de rectitud y de felicidad acorde a los principios de tu amor y de tu gracia reconozco que he pecado en reiteradas oportunidades y te pido perdón por cada una de las ofensas que pude cometer contra ti sé que eres un dios lleno de misericordia y por eso esta oración llegará a ti con mucha fuerza pues la hago con toda sinceridad reconociendo que sin ti no llegaré a ninguna parte te pido que me perdones y que mires a través de los ojos de tu hijo jesucristo hoy recurro al sacrificio que él hizo por todos en la cruz del calvario ayúdame a no salirme de tu propósito y a servirte de manera que puedas usarme para bendecir a otras personas sé que esta situación por la que estoy pasando hoy me servirá de testimonio para levantar a otros entra a mi vida toma el control de mis preocupaciones aleja de mí la melancolía y la tristeza todo sentimiento de culpa y de enojo de fracaso y depresión fobias miedos que no me dejan avanzar confío en que sólo tú puedes llevarme en buena dirección y sacarme de estas circunstancias oscuras que rodean mi vida y me mantienen estancado estancada en situaciones vacías y desesperantes ven a mí o padre de bondad ven a mi hogar ven a mi corazón tócame con la luz del espíritu santo y lléname de entendimiento y de consejo para que more en mí la paz y que toda inquietud y temor desaparezca ven señor con tu poder renovador y como bálsamo sanador alivia mis cargas y hazme una nueva criatura en tu amor declaro tu palabra en mi vida que a pesar de mis propios errores nada podrá jamás apartarme de ti ni nada podrá jamás alejarme de tu amor ni nadie ni nada podrá arrancarme de tu mano poderosa mi familia y yo estamos protegidos en el hueco de tu mano y tus bendiciones seguirán fluyendo y seremos rodeados de salud y esperanza aún a pesar de que nuestros enemigos que con ferocidad nos atacan te entrego ahora mis problemas estos tiempos difíciles traumas complejos y desalientos para que vengas con tu luz ilumines mis acciones y me hagas caminar hacia ti confiado confiada y protegida hágase en mí tu divina voluntad en el nombre de jesús amén si esta oración ha sido de gran ayuda para ti no olvides darle me gusta y compartir para que más personas puedan escuchar la palabra del señor no olvides suscribirte a nuestro canal para que todos los días puedas recibir una milagrosa oración te invito a ver el comercial que sigue con eso me apoyas bastante que dios te llene de bendiciones hoy y siempre y siempre en